La verdad es que la caradura de Cristina no tiene límites, la verdad es. Pero no es que... Es tan ignorante. Lo que sucede es que es como el párpado de Perón, Cristina, ¿viste? Decía, si hay revolución, decía, y el viejo dijo. Va a haber revolución, ¿no? ¿Viste que guinó el ojo? Y si no había, decían todo esto. ¿Viste que no hubo? El viejo guinó el ojo. A los peronistas los interpretan, ¿viste? Dicen pelotudeces. Y se los comprende e interpreta. No, perdón. ¿Me podés? No, está muy enfórico. El poder del peronismo es ese boludece. Y después el tema de la interpretación que se le da. No, cuando dijo que iba a hacer... No es lo que quiso. No, no. Dijo que... Son increíbles. Tal cual. Es como si hubiera que ponerle subtítulos a todo lo que dicen. Lo que dicen no es lo que quisieron decir. No, no, no. Era otra interpretación. Y te lo discuten a muerte. Yo aparto a Carlitos que es muy honesto. Sí. Pero son mentirosos. Yo me pongo a hablar con peronistas amigos viejos, de la camada de este. Y dicen que cada pelotudece parecen héroes. Dicen, cuando yo estuve... Pero vos hiciste mierda. Todos vos estuviste. En ti me dicen, cuando yo estuve, tienen 200 palos verdes en la casa. Porque el choreo no se inventó con los Kirchner. ¿Qué? No, lo que uno es con esto... No, no, que yo 200 palos en la casa no tengo. No, vos no, Carlitos. A vos le sacaron la que tenías. Pero digo, no, vienen... Mirá, yo voy a contar una anécdota. Un día fuimos a comer con Menem y todo el círculo menemista. Muchos de los que ahora hacen la Carlos Menem. Al club ribereño, un club piojoso de San Isidro. Y cuando salimos, los que habían sido ministros, miraban el ticket. Paco Mayor, que está. Miraban el ticket y decían, 98 con 86. ¡Ja! Nos rompieron el culo. Y le digo a uno, que anda siempre con el mismo saco. ¿Puede ser que con la guita que te afanaste tengas que laburar de pobre toda tu vida? Porque laburan de pobre toda la vida. Laburan... Carlitos, vamos a tomar un café, lo paga. Ellos decían, pagalo vos que yo no traje cambio. Para que digas no tenía guita, pobre. ¿Para qué te sirve desenterrarla, boludo? Una cosa, perdón, que es importante remarcar de lo que decía Jaime. La Auditoría General de la Nación, que comandaba en ese entonces Leandro Spur, radical, que en paz descanse, descubrió... La, 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 la... Sí, bueno, es el autor... El señor fue el autor del eslogan La corrupción mata. Básicamente descubrió cómo fueron las compras irregulares, la chatarra que se compró, la falta de mantenimiento. Lo que dice Jaime no es que fue una cama, fue que durante 10 años el kinerismo se encargó con una desidia total de dejar los trenes y a los millones de pasajeros que viajaban a la buena de Dios. Por eso pasó 11 y por eso lo condenaron. De todas maneras le daban subsidios... A los empresarios. Y los desviaban a Miami, hicieron una línea de ómnibus de última generación y son los dos hermanos que ganaron. Sí, los ilianos. Sí, bueno, pero si querés... Mirá, cada cosa que vos decís el kinerismo... No, no, yo no lo estoy justificando. No, 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 bueno. Cada paso que das hay mierda. ¿Han de averiguar el avión que le compraron a las Madres de Plaza de Mayo? ¿Quién fue el que financió? Averiguá cómo llegó de Córdoba Jaime, con una mano atrás y trocelé. Bueno, ya sé, me conozco perdido en el caso. El cambista, el cambista que está ahí en las cañitas, el cambista que le financió el avión a John Glender de las Madres, que encima le cobraron como 400 mil, además del Servi que le hicieron, para que John Glender, que lo volaba, se lo quede, un avión para Ebe de Bonafini. ¿Vos te imaginás que pilotean un avión a Bonafini? Bueno, las cosas que han robado... Yo me bajo por las dudantes que piloteé. A propósito, quiero avisar a John Glender, que el super yacht que tiene, embargado, en la prefectura de Tigre, se está viniendo abajo. Está atado y se está pudriendo todo. No, ese es el de Jaime. Ah, es Jaime. No, ese es recuperado. Está en la prefectura de Tigre embargado, el yacht de Jaime, de John Glender. Pibe, andá a buscarlo porque se te va a hundir. Y es un barco de dos palos verdes. ¿Te acordás que ayer... Sí, perdón. Sí. ¿Te acordás ayer justamente la hija de Pablo Moyano, que habló sobre otro 2001? Sí. Bueno, hoy salió a responderle Guillermo Francos. Ridícula, prácticamente. Pero escúchalo él, mirá. Bueno, eso es una ridícula, ¿no? Me parece. Yo digo, la verdad, no tenían ni idea de lo que está pasando en la Argentina, de las transformaciones que se están llevando adelante. Además, para mí es un personaje nuevo. Yo no la conocía, esta Karina Moyano. ¿No? Es la hija de Hugo Moyano. Es la secretaria general de la rama femenina de camioneros. Bueno, si empieza así su aparición pública, empieza mal. ¿No? Ok. Ok. Me parece a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Se está convocando a un golpe de Estado, como en el 2001, dijo ella. Primero, está diciendo que en el 2001 hubo un golpe de Estado. Y segundo, que estar convocando un golpe de Estado ahora me parece una cosa ridícula. No sé cómo llamarlo. Ridículo, por lo pronto. Como me gusta Franco como político, me encanta. Tenemos a la otra hija de este hombre, de Moyano, que era la mujer del chiqui Tapia. El chiqui que lo... La del avión, la del iot. El chiqui se quedó sin trabajo hoy. ¿Por qué? Lo echaron del Siamse, ¿sabías? Jorge Macri lo echó del Siamse, que tenía un cargo. A ver. No. Lo que pasa es que eso se renueva. Y lo renovaron no sé cuántas veces. Con Rodríguez Larreta, no sé, con Macri. No, no tengo respuesta. Te digo, lo echaron y... Pero porque lo toán de baja, no fue que lo echaron. Esto no quiere decir que lo defiendo, pero seamos precisos en la cuestión. Sí, yo soy preciso porque justamente averigué y te voy a decir algo. El baile, Ezequiel Jarvis, que se... Terminó el presidente del ENTE, como yo también. Sí, Alejandro Mejenda. Alejandro Mejenda. ¿En qué se especializa Mejenda? ¿En qué se especializa? En auditoría. Van a... Hay una intención marcada de hacer... Jorge Macri hacer algo que hizo Milley. Bueno, ese mismo Chiquitapi de la AFA. Claro. ¿Cuánto negocio tiene? Porque justamente la lógica de Milley es... La lógica de Jorge Macri es... Como no puede... Como Milley fue a medias tinta con Moyano, yo, como estoy en un enfrentamiento con Milley, le demuestro que voy a fondo con Moyano. Ahí está la mujer. Y aprovechó y aceleró. Y Chiquitapia también. Mirá, esa es la hija de Moyano. Es la hija de Moyano. Que... Está separada, creo. Sí, está separada. Esta es la que se fue en un vuelo privado a Miami, cambió de avión en Paraguay y se alquiló un yacht para hacer el Caribe. Esta. Bueno, bueno, si el marido es de Chiquitapia, debía tener mucha plata. Pero bueno, tiene cosas importantes para ser Chiquitapia también porque quiere llevar a la justicia a Nick por un... Ah, eso. Por un dibujo que hizo... Bueno, eso marca nervios. Eso marca nervios. Ahora, ustedes se dan cuenta de la cantidad de negocios que tienen estos pibes. El SEAMSE, todo negocio nuestro, ¿no? Ahora, más allá de todo, me acuerdo cuando a la Reta le pregunté en campaña, ¿qué va a hacer con las grúas? Que es ilegal. Que pagan un canon de 500 a la loca por... 50 mil pesos por no pagar. Y me dijo, ¿en serio? Todavía están las grúas. Dijo, ves que mienten con una facilidad. Te toman de boludo... ¿En serio? No sabía que estaban... Te preguntó. No, no, no. Pero ¿van a sacar las grúas que rompen todos los autos? ¿Están todos los días llevándose autos? ¿Siguen las grúas? Porque yo había dicho que eran del Paraguay, uno de los testas. Sí, claro. ¿Sabés las liguitas que levantaban por día? Claro. Y el canon era de 500 dólares por medio, una cosa así. Bueno, cuando intentaron cambiar eso, mágicamente apareció. ¿Te acordás de... Valdés. No, Valdés no. Valdés no, el otro. El que está con el comité de la trata. No me sé el nombre, que era el legislador porteño. Ah, el despelo. Él, claro. Había un acuerdo político y él dijo, no, esto está mal, hay que judicializarlo. Ahí está, ahí está la hija. Todos sospechaban la hija de Moyano. Hubo mucha gente que me preguntaba, ¿es esa? No, no. No, esa es una periodista. No, no hay nada. Esta es igual a Hugo. ¿Me sientes igual a Hugo? ¿A quién? Boludo, es igual a Hugo. ¿Qué te cagas de risa? A Hugo. Es igual a Hugo Moyano. A Hugo Moyano. A Hugo Moyano. A qué productor entendió igual a una periodista de espectáculo. No, a Hugo, a Hugo. No. No, boludo, no me metan en quilombo, talón. Nada que ver, no, en serio, nada que ver. No, pero no, a Hugo, al padre. No, pero es la cara del padre. Ahí es la cara del padre. Claro. Nosotros los trabajadores. Claro, esa. Mirá, le ponemos voz. Nosotros con Chiqui. Escuché cómo le imitan acá. Escuché cómo le imitan. Escuché cómo le imitan. Escuché, Chiqui. A ver. Ponéle el micrófono. Ponéle el micrófono. Bueno, 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 bueno. Qué cobarde. Bueno, esta se fue, esta mujer, la señora, se fue a Miami en vuelo privado. Lo que yo me pregunto, de cómo son los Moyano donde venían, salvo que hayan sido del cacique Futalofu, de algún antepasado millonario, del rey de España. No sé, ¿viste? Pero de la guita, ¿de dónde la sacaron para hacer esta vida? ¿El Chiqui Tapia qué era antes de ser el Chiqui Tapia? Trabajaba en Covelia, la empresa de recolección de residuos de Moyano. Sí. Sí, pero tú. Bueno, en su CBA parece que sí que trabajaba ahí, que trabajaba como con los del Pidio. Menos mal que no está el INADI por los del Pidio. ¿Por qué hay nadie? Menos mal que no está saliendo. Menos mal que no está saliendo. Claro. Bueno, pará. Hablando en serio. ¿Sabés quién también tuvo un...